O sea, si no hablo, no es porque esté bravo, es porque no hablo. No suelo hablar mucho. La gente después sale diciendo que sí estoy bravo y esas cosas. No estoy bravo. 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 Desnuda y con sombrilla Yo, vestido pero con calor Tú, con uñas y con dientes Mirándome de frente Con brillo de matal Yo, retrocediendo un poco Llenándome de un gloco De cejos desangrados Tú, besando tus rodillas Yo, discreto pero sin Rubor Pero tú, creando maravillas Yo, soñándome esquimar sin sol Tú, con un ritmo tan lento Buscando un alimento Frotado con alcohol Yo, de pronto ensimismado Mirándote al helado Yo, colmada de licor Tú, ardiente y sin capellar Yo, quitándome el sombrero Alón, alón Pero tú, dispuesta a lavavillar Yo, al filo de mi pantalón Yo, a punto del delirio Extraigo un solo sirio Que pozo ante tu flor Tú, tú, susurrando un misterio De un no sé qué venerio Tú, me das un protector Tú, sentada en una silla Yo, de pie con expresión Yo, delor Pero tú, desnuda y con sombrilla Yo, vestido pero con calor Tú, yo, de pie con expresión Estas son cosas más o menos Relativamente recientes El problema es que yo estoy grabando Hace dos meses Completamente fuera de este tipo de actividad Y realmente no O sea, esto realmente me tomó Un poquito de sorpresa Aunque con gusto, por supuesto Y no vengo muy preparado En realidad nunca voy muy preparado Pero voy menos que nunca Si cabe Cuando uno lleva tiempo sin tocar la guitarra Y la toca Así un rato Empieza a sentir cosas en las manos Los tendones Los tendones Incomodan Como una gota fui de la marea La marea La playa me hizo grano de la arena 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 Fui punto en multitud Por donde fui Nadie me detectó Y así aprendí Cuando creí Cuando creí Colmada la tarea La tarea La tarea Volví mi corazón A casi opeja Casi opeja Casi opeja Casi opeja Cumplí celosamente Nuestro plan Por un millón de años Esperar 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 Hoy llegó el doble Dando coordenadas Pero nadie contesta Mi llamada Que puede haber pasado A mi señal Será que me he quedado Sin hogar Sin hogar Sin hogar Hoy sobrevivo Apenas A mi suerte Lejano de mi estrella De mi gente El trance Me ha mostrado Otra lección El mundo propio Siempre es el mejor Me voy debilitando Lentamente 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 Quizá ya no sea yo Cuando me encuentren Lentamente Qua vez Lentamente Lentamente Yo no sé yo Gracias. ¿No se llama Cassiopeia? Y me la contó un tipo en un bar. Déjame ver si me sale esto. Vamos a ver. 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 Hace quince segundos que se murió el poeta Y hace quince siglos que notamos su ausencia Creíamos entonces que estábamos de vuelta Cuando faltaba tanto de ausencia y de poeta De ausencia y de poeta Hace quince milenios se nos fugó el poeta Dejándonos sus viudas y su niñita eterna Brindemos por su verbo, por su roja cabeza Hermanos de Nassanderes Pertidas del poeta Pertidas del poeta Por él sus adversarios No olvidan, más celebran Y por él sus amigos Como quiera que hoy sean Se juntan nuevamente Por sobre sus miserias Convocando a este muerto De la salud perfecta De la salud perfecta Hace quince silencios Y otras muchas tristezas Y otras muchas tristezas Quien sabe que diría Su voz de inteligencia Por eso un cisne Por eso un cisne canta Que despertó el poeta Que despertó el poeta Y esto es algo No voy a insistir mucho Ya voy a terminar Pero ya que canté esa cosa de Wichi Que siempre tiene ese peso así de Un poco de tristeza Un hombre que la usaba Pero que no le gustaba para nada Voy a ver si puedo Hacer una cosa Que le hubiera gustado cantar a él Seguramente Esto es un alarde Ustedes saben que los cubanos A los que no son cubanos Por supuesto Algunos padecemos de eso Nos gusta alardear Ser jactancioso Esto es una jactancia Una canción donde yo me Me recreo en los que me quieren Tiene un corito y todo Me quieren Como me quieren Me quieren Me quieren Como me quieren Me quieren Me quieren enterrar los asesinos Las comidas con sal y los espejos Ya me han querido sepultar los viejos Y algún que otro Y algún que otro brioso nuevo pino Me quieren enterrar donde adivino Siempre quisieron ocultarme lejos Objeto de los fúnebres cortejos Ayer o hoy parece mi destino Ahórrense cumplidos y sudores Pronóstico de ingenio Y no me quieren Llevo mil años con enterradores Y sé de sus señuelos y ocurrencias Quien necesite hundirme entre las flores Solo precisa un poco de paciencia Que necesite hundirme entre las flores Solo necesita un poco de paciencia El coro de nuevo Me quieren Como me quieren Me quieren Me quieren Como me quieren Me quieren Me quieren enterrar los homenajes Y ciertas melindrosas señoritas ¿Por qué será que alguno necesita Ponerme velas Mandarme de viaje No se dan cuenta De que tal pasaje Le va mejor A la esperanza rota Al sonido Pulsado que se agota Al arlequín Consumidor de raje Diñosas Lagartijas Esperpentos Aburridos Patracios Y loqueros Aún corre la sangre En mi instrumento Solabaya Aves de mal agüero Mundo feroz Lo digo en curamento Enterrarme Le va a roncar el cuero Mundo feroz Lo digo en curamento Enterrarme Le va a roncar el cuero Me quieren ¿Cómo me quieren? Un poco de paciencia Atención ¿Bien? ¿Bien? Atención Bien Bien Bueno, aunque no estaba previsto No, yo estaba Es que tengo un poco afónica la guitarra No, yo le estaba diciendo a Silvio Que sería bueno aprovechar esta coyuntura Porque realmente yo no pensé que le iba a cantar Porque sabía que estaba ensayando, preparando, grabando Pero que quién sabe quisieran hacerle algunas preguntas Porque uno siempre quiere hacerle preguntas a Silvio Y lo más tremendo es que él la responde O sea que yo creo que quizás sería una ocasión bonita, ¿no? Compañero, esto se pensó No, esto se pensó como una reunión primero con los jurados nada más Después se pensó que era injusto que no vinieran también los trabajadores de la casa Después se pensó que habían venido los familiares de los trabajadores Entonces han venido también algunos vecinos de los familiares de los trabajadores de la casa Me parece que podía ser bonito, ¿no? Bueno, primero le agradecemos muchísimo a Silvio Que realmente es un sacrificio muy grande Porque sabemos que hace mucho tiempo que está trabajando muy intensamente Y le estaba pidiendo los textos de esta canción Algunos de ellos por lo menos El considerar para publicarlo, ¿no? En la revista Silvio está publicando un libro Con textos de canciones suyas Muchas de las cuales son famosas, ¿no? Las ha cantado y se han hecho muy famosas Pero otras no Están en un contexto Estas canciones que él escribió cuando hizo en el viaje aquel en el Playa Girón Muchas de las cuales son conocidísimas Pero algunas no eran conocidas El libro va a ser realmente muy impactante, ¿no? Y bueno, la casa ha tenido afortunadamente algo que ver Acá tiene mucho que ver con Silvio Es uno de los grandes orgullos de la casa, ¿no? Silvio está muy vinculado en su arrancada con la casa Como tanto de nosotros Bueno, entonces nada Hacerle preguntas a Silvio Y la que ustedes consideren pertinente Claro No son obligatorias las preguntas, por favor No, realmente Lo del libro es Yo hice un viaje En el año 69 Finales Septiembre del 69 A Finales de enero del 70 En un motopesquero Llamado Playa Girón Ahí compuse algunas canciones Que después se hicieron muy conocidas La misma Playa Girón Ojalá Cuando digo futuro Mencionar así las más conocidas O sea, de esas canciones que hice ahí Hay editadas unas 13 canciones Conocidas Editadas en discos míos De diferentes épocas Pero la realidad es que yo compuse 62 En ese momento Tenía la musa inquieta Y entonces Realmente Muchas de ellas En realidad no son canciones Sino son bocetos Intentos Estaba solo ahí Me dedicaba a lo que yo quería Y entonces tenía mucho tiempo Para pensar Y para tocar la guitarra Y todo lo que se me ocurría Lo metí ahí dentro de una música Que también se me ocurría Y Y entonces quedaron 62 cosas Entre ellas Algunas canciones La idea es hacer el libro Con esto Con todos los textos Con cuando menos 30 partituras Quizás de las cosas más interesantes Un prologuito Ahí también Que hicimos Donde explico las circunstancias Que me llevaron a ese viaje Pues es algo Los que Aquí veo mucha gente joven Que no No deben saber Cosas de esa época Han oído Piedras Rodar Y ese tipo de cosas Y algunos compañeros Que no son cubanos Y entonces bueno Alrededor de ese viaje También se tejieron Algunas cosas Y yo Doy mi versión De los hechos En definitiva En ese prologo Yo digo ¿Por qué realmente Me fui de viaje? Explico ahí Todas las razones Que fueron muchas Fueron varias Y El libro Lo estamos haciendo En colaboración Con Casa de las Américas Y después que termine El domingue Que así se llama El disco este Que estoy haciendo Voy a editar En disco Unas 10 o 12 canciones De las de ese periodo Que se va a llamar Como el libro Canciones del mar Entonces no No sé Yo no No soy el oráculo Ni De No veo por qué Haya que hacerme tantas preguntas Pero si alguien quiere conversar algo Con muchísimo gusto Pues aquí estoy Bueno pues En fin Muchas gracias Que cante una más No Ojalá Ojalá No me la seca A ver A ver Y esto sale Junto a tu cuello De porcelana Yo me tendiera Paloma mía Quien lo pudiera besar Un día Quien lo posara Sobre tu cama Junto a tu boca De fina grana Yo me durmiera Yo me durmiera Paloma mía Si me quisieras Cuanto querría Paloma roja De mi mañana Junto a tu cuello Junto a tu cuello De porcelana Yo me tendiera Paloma mía Quien lo pudiera besar Un día Quien lo posara Sobre tu cama Quien lo posara Sobre tu cama Digo tu nombre Todos los días Digo tu nombre Paloma mía Porque tu boca La más soñada Porque tu cuello Y la leganía Porque tu cuello Y la leganía Junto a tu cuello De porcelana Yo me tendiera Yo me tendiera Paloma mía Quien lo pudiera besar Un día Quien lo posara Sobre tu cama Junto a tu boca De fina grana Yo me durmiera Paloma mía Si me quisieras Si me quisieras Cuanto querría Paloma roca De mis mañanas Para mi Llevan Hasta la disposición Gracias. Para no hacer de mí con o pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la surta más que a diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Pues yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Yo no sé lo que quiero Brain Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir, como vivir Yo me muero como vivir, como vivir Yo me muero como vivir Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badaco Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que no fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir 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 Gracias.